Primeras facciones, por derecha con el manejo de Enría. El cambio para el topo Sanguinetti, el centro pifiaba a Uveda, pero aprovechaba el Colosaba. Cuando no, en la ofensiva platense, ahora con la conducción de este hombre, Carlos Ramaciotti. Gimnasia se encontraba con la primera definición a la red. Bien, Malúveda, aprovechando el centro del topo Sanguinetti, bien para Facundo Saba. Minuto 16 de la primera parte, Gimnasia se estaba quedando con el partido por la mínima diferencia. Una postal de entrenadores con Ramaciotti y Mostaza Merlo. La combinación, Esteves con Chatruc. Chatruc para el gol, no. Pifia, el mediocampista de Racing, en una clarísima situación para empatar este partido ante 10.000 espectadores en un campo de juego de Mar del Plata con sobresaltos, con dificultades. Recordemos, en la misma jornada, con lluvia. Se había disputado un partido por el torneo argentino. Y en el fin de semana también, la definición del Seben. Escapaba el Rafa Maceratesi. Ante la marca de González, no definía bien el ex Rosario Central. Otra situación para el Lobo Platense. El derechazo cruzado de la experiencia de Pedro Troglio. El poder del resultado todavía en favor de Gimnasia. En el segundo tiempo, Mostaza apostó por tres puntas. El Rafa Maceratesi, Esteves y Diego Milito. Milito por izquierda. Y la asistencia para el pecho del Rafa Maceratesi. Y van apenas 25 segundos de la segunda parte. El agradecimiento del ex Rosario Central para Diego Milito. Gran porcentaje de la jugada y de ese gol para el delantero surgido en las inferiores del club de Avellaneda. Racing y el empate. Racing y la victoria en esta jugada. Errores defensivos compartidos en la última línea de Gimnasia. Posibilitaron que Milito, en este caso, convertirá los siete minutos. Contento, Mostaza. Contento, su ayudante, el polaco Dolte. Por esta jugada y por esta definición. Milito, siete del segundo tiempo. Ahora Racing se encontraba con la victoria en esta Copa Ciudad de Mar del Plata. En el camino quedó Romero. Por ahora titular en Gimnasia. Noche está en conversaciones con su dirigencia. Y no está fácil. El avance con Ligt. Buscando para el platense. Por suerte distendido en esta etapa del verano y de los preparativos, el técnico nuevo del Lobo Platense. Por derecha encaró Milito. Falta en el área que cubró Sergio Pesota. La falta de Guidi. Y aprovechó Bedoya, el colombiano. Cuando se estaba terminando el partido, aunque Úbeda había planeado otra estrategia para este penal, desde el banco llegó el anuncio. Debía patear Bedoya. Último grito. O apenas...